Y vamos a tocarle su colo, ¿verdad? Dios mío. Sean todos bienvenidos al lado de ¿Cómo está la hinchada hoy? Bueno. ¿Cómo está la hinchada hoy? ¡Dios mío! Me encanta. Bueno. Hoy le tenemos a una invitada súper, súper especial. Siempre digo lo mismo. Pero esta vez sí es de verdad. Un fuerte aplauso para Leila. Están con todo hoy. Dios mío. Están felices por eso. Claro, te juro. Amo. A ver. Esto es preguntas y respuestas súper fácil. Nada que no hayas estudiado. Así que arrancamos. ¿Estás lista? Sí, tenemos miedo de todo. Yo no me hago cargo. Es la producción. Yo soy un ente nomás. Es como que un demonio se apodera de mi cuerpo y tengo que sacármelo. Bueno. Nombre completo. Leila Isabel Quiñones Thompson. Leila Isabel Quiñones. Leila Isabel Quiñones. Parece así de novela. Parece así. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Edad. Veinticuatro. Veinticuatro. Juventud. Terere o mate. Terere. ¡Bien! 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 A ver, ¿con qué creador paraguayo te gustaría trabajar? ¡Bien! 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 Espera, que está difícil. ¿Por qué está difícil, baby? Tener así una lista de alguien que vos digas... Este todavía... No sé. Una meta. Un objetivo. Porque... Está acá también. Está acá. Amo. Amo y bueno y va a ver, va a ver la cápsula. Tito. ¡Tito! ¡Bien! 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 Tienes que elegir entre estos dos poderes. Ser invisible o hacer que todo aquello que toques diga la verdad. Que todo aquello que toque diga la verdad. ¡Bien! La toxicidad... La toxicidad... Entonces, ella quiere la verdad... Me tema muy bien. Me gusta la gente transparente... Si pudieras ser otra persona por un día ¿Quién serías? Tiene que ser alguien De cualquier parte del mundo Hasta la gallina Hortensia Yo sería la gallina Hortensia Honestamente No me viene nada en la cabeza Y bueno Ella ama ser, eso es amor propio Eso es amor propio No le interesa el cuerpo Pues nadie más Así que, ok Pasamos, sofó, sofó Bueno, ni solca No, no, ella ama amor propio Claro, ella es única y detergente La gente piensa que sos ¿Puedo decir así? Podés decir lo que vos quieras amor Si estoy yo es porque todo está validado A veces putea Pero por qué baby Y no sé Dios mío, entonces estamos dos ya Pero en realidad sos Pero en realidad soy muy buena Tipo, un angelito ¿Verdad? ¿Cómo lo que yo hiciste? ¿Cómo? ¿Verdad? Ya te digo Y a ver, decime ¿Qué es lo más vergonzoso Y qué hiciste por amor? Dejar mi casa Irme a vivir con él Arriesgaste todo baby Arriesgué todo Y perdí otra vez Dios mío, Dios mío Entonces, claro, claro No, y eso no se hace No, no se hace Eso no se hace En pecado no En pecado no Jessica Torres dice lo que En pecado no ¿Qué es lo primero que harías si fueras invisible? Ya dijo que no quieres ser invisible Pero No, que no quiero ser alguien, nena No, no, no No, no No, no, no Viste que No importa Estaban los poderes de ser invisibles O de tocar y que te digan la verdad Elegiste la verdad Pero bueno Si pudieras ser invisible Vamos a suponer así ¿Qué podés? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se te ocurra así? ¿Taría? ¿Tocaré la cola perma? ¿No? ¿Será que el audio grabó? Sí 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 Y vamos a tocarle su cola perma Dios Pero esto se está generando, chicos Esto se... Bueno, no sé Fer, con consentimiento ¿Por qué te tiraron? Llevo a tu trabajo Que somos profesionales Dios ¡Mua! ¿Pero qué es esto? ¿Y dónde apareció Fer? ¡Aplausos, aplausos! Para que vean gente que en Minchano es así Llevo a tu de su cola Claro, Minchano es grabado Hay gente real acá No, es que ponemos aplausos falsos Eso de chavos No No ¿Y qué tal? ¿Durito o no? Durito Sí Ir al gimnasio Ay, Dios mío Actualmente estás Situación sentimental En pareja soltera Soltera Soltera, divirtiéndote Bueno Y tendrías así una relación abierta ¿Aceptarías eso? No ¿No? No ¿Ven? Es una... Claro Ni por un millón de dólares Es así No entiendes ¿Viste que es como que es pensable? Ahí es pensable pero igual Pero claro No, por ahora no ¿Y cuál es la mentira que decís con más frecuencia? Que conozco algún lugar cuando no conozco Ok Ah, tipo Conozco ese lugar y después Yo nunca me fui todavía Ah, claro Famosa así para zafar, ¿verdad? Sí Bueno, para finalizar Viste que hay que mostrar algún talento ¿Vos sos buena con el baile? A veces A veces Depende ¿Qué estilo de música así te copa más? Yo la verdad escucho más rock argentino ¿Argentino? Rock argentino ¿Por qué? A ver, ¿y qué tenemos producción? Ay, Dios mío ¿Vos ves la funky, amor? No Ni un chiquitito Ni cuadradinho no me sale Entonces vos me vas a acompañar Yo te voy así Vos me acompañas Porque yo aprendí Hace poco vino uno de Ciudad del Este ¿Quién? Espera Parate, amor Vamos a hacer Bueno Bueno, esta es la música que dice Maraviña ¿Cuál es? Ah, bueno Yo te voy a enseñar el cuadradinho Yo te voy a enseñar Tranquil Bueno, así de costado Uno Rodilla Rodilla Cola Cola Rodilla Yo no soy Pablito Pinto A ver Pero bueno Pero bueno Vamos a intentar Una, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Entendés? No, no sabes Fácil No ves ¿Viste? Creo que yo estoy más A mí ya me sale Yo muchísimo practiqué En mi casa Y ya Con eso despedimos Un fuerte aplauso Lo dio todo Así que esto fue A tu lado Nos vemos Subtítulos Cervilla, Cervilla